¡Hola! ¡Muy buenas! Ya no es que ni me presento ya Es que ya... es que... Ha surgido un rumor He visto por Twitter Que 2K ha sacado una carta especial Amatista De mi puto ídolo De Kobe, Brian Que está saliendo a todos lados abriendo paquetes De liga, de momentos Y yo es que no me lo he pensado dos veces Y bueno, me he dejado el caso Me he dejado la paga extra, me he dejado todo Y he pillado una caja de 20 sobres Para buscar a Kobe, Brian, Amatista Quiero a Kobe, Brian Lo quiero, no necesito Tengo que tenerlo en mi puto equipo Así que nada, ya, venga De perdidos al río, vamos allá 20 sobres Y en busca de Kobe, Brian Venga, aquí ya empezamos con un Esmeraldita Luke Williams, momentos Vale, bien, bien, bien Me gusta, me gusta este Luke Williams Aparte tiene buen tiro Tiene buen tiro exterior Como me gusta a mí mis equipos Mucho catch and shoot Mucho correr y tirar también Así que me va bien Venga, a sobrecitos Ya sabéis, son 20 sobres en total Así que esto Tiene que ir volando Volando, venga Que aparezca Kobe Porque, joder, es que le está saliendo A muchísima gente Se lo he visto a muchísima gente De los habituales Del NBA 2K Si miráis en Twitter A muchísima gente le está saliendo Kobe Y yo no podía quedarme sin él Es que no puedo No puedo No necesito La verdad es que por ahora Mierdi sobres todos Kurnili Vale Venga más Otro mierdi sobre Para un Bjork y Lian Vale Vale, vienen bien Vienen bien para la colección Para aumentar la colección Pero poco más El objetivo es ese Pero bueno Ya que si Que salga algo tocho Joder Que de 20 sobres Tiene que salir algo importante Margasol Que ya lo tengo repetido Venga Le vamos dando caña Vamos dando caña Otro mierdi sobre Joder Gerald Henderson Que también lo tengo Noveno Joder Pero que pasa Pero es que Voy a abrir una caja entera De 10 Y me ha salido nada O sea Me ha salido una esmeralda De Louis Williams momentos Es que no me ha salido nada más Madre mía Que la estoy cagando aquí Yo grabando aquí Y la voy a cagar de pleno Otro mierdi sobre Madre mía Una caja entera Y no me ha salido nada Y no me ha salido nada Que decepción Ojo Ojo Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está chicos Es que tiene que ser él Tiene que ser él Tiene que ser Kobe Tiene que ser Kobe Y ahora Me va a salir de Marcus Kauzis Ya veréis Vamos 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 Venga 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 Por Dios Bueno voy a coger el móvil Y lo voy a empezar a grabar Me da ya para subirlo a Twitter A ver A ver si es Lo hubiera subido a Twitter De golpe Por favor Kobe Vente Kobe Vente Kobe Kobe Vamos Si Kobe Is Here Vamos Kobe Si señor Se vino Kobe Braga Mario Batista Media 91 Madre mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por fin Por fin Joder Que alivio Pensaba que no lo iba a conseguir En el sobre número 11 En el sobre número 11 Después de sacar solo Un Esmeralda De momentos Nada más El resto Nada En este sobre Con otro jugador Con un bronce Zas Aparece El puto amo De Black Mamba Kobe Bryant Número 24 Los Ángeles Lakers Media 91 Espetacular 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 Es la única forma Que Es que creo que no lo iban a conseguir De ninguna otra manera Porque el mercado A veces los precios Son prohibitivos Y no iba a estar llegado ahí Y tenía que ser ahora No había otra forma Tenía que ser ahora Kobe Bryant Aquí Aquí está Kobe Bryant Amatista Madre mía No os podéis imaginar Lo contento que estoy De verdad Es que es Increíble Increíble Ahora que salga Lo que quiera Que salga lo que quiera Que yo ya estoy feliz Ya está Ya conseguí lo que quería Mira ahí está Un Esmeralda Pero me da igual ya Es que me da igual Que salga Su padre Balancionas momentos Vale Perfecto Balancionas momentos Yo he jugado mucho Con Balancionas en el año pasado En el 2K16 Una carta Momentos de playoff O carta playoff Mejor dicho Y Y me iba muy Pero que muy bien El lituano Balancionas Ay Dios mío Voy a tener que quitar A Kenting Richardson Que chetado estaba Kenting Richardson En el tiro de 3 Y la titularidad Lógicamente Va a ser para Kobe Va a ser para Kobe En mi equipo Es que Que ilusión me hace Que ilusión me hace Tener a mi jugador favorito Que ilusión Es que ya lo veis Cuando grabo los vídeos Cuando salgo ahí y tal Lo veis de fondo Ahí en el póster Me compré la edición Leyenda del juego Solo por él Porque salía él En el póster O sea Tengo su camiseta Es un ídolo para mí Ese carácter Ganador Ese Esa ética de trabajo Esa alma de líder Es un jugador bestial Kobe Bryant Bestial Brutal Ay Es que no sé qué decir Es que no sé Mira Ya me quedan tres sobres Estos están a punto de terminar Y Es que no sé No sé No sé Fijaros Es que Pero lo Nada Al Horford Bueno Creo que ya lo tengo Si no recuerdo mal Luego veremos al final Pero Fijaros también Que yo Me he gastado aquí Unas monedas muy gordas Pero es que no me ha salido nada Es que Kobe Porque salió Y porque tenía que salir Porque lo están poniendo Bastante sencillo En 2K Para que salga Las cosas como son Pero es que me han salido Dos momentos Esmeralda Dos momentos Esmeralda De 20 sobres Otro mierda de sobre Es que no es normal No es normal ¿Y que te lo pueden Complejar con Amatista? Bueno Pues sí Joder y este Pues claro Y terminamos Fijaros Sobre en 1-20 Con otra mierda De sobre La verdad es que El love pack opening Es pobre Es muy pobre Pero Kobe Bryant Lo compensa todo ¡Ojo! Carta de la de coleccionista James Edwards Zafiro Muy bien Muy bien Otro para la colección Perfecto Perfecto Y fijaros Lo que he pedido Se ha sacado aquí De Andre Jordan Y el ya soba dos veces Henderson Harris Kuzminskas Marcin Gortat Y Marc Gasol Bueno Chicos Yo estoy emocionadísimo Hoy ya jugar con Kobe A probarlo A ver que tal Y la verdad es que Estoy contentísimo De haber podido Traeroslo al canal Si os ha gustado Un like Comentarlo Suscribiros Y nos vemos En el siguiente ¡Chao!